El Desarrollo Educativo Benito Juárez, AC, preparatoria incorporada a la UAP, tiene inscripciones abiertas y convoca alumnos egresados y secundaria a formar parte de una buena y destacada formación académica. Ven y conócenos. Somos una buena opción. Contamos con docentes capacitados e instalaciones amplias y adecuadas que te permitirán un buen desempeño y desarrollo escolar, además de laboratorios con las herramientas necesarias para tu aprendizaje. Nuestro objetivo es formar estudiantes comprometidos con la sociedad orientados a la investigación, emprendedores y con pensamiento crítico y reflexivo. Aceptamos alumnos con becas de oportunidades. Iniciamos en agosto. Encuéntranos en 2 Sur 2103, Colonia Francisco I. Madero, en Atlixco. Teléfono 761-8646. Desarrollo Educativo Benito Juárez, AC, preparatoria incorporada a la UAP. Somos una buena opción. Próximamente, turno vespertino.